Hola, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita, todavía mi español es de la basura, no voy a entender mucho, es la verdad, pero dime en los comentarios las letras más duras y más fuego de la canción. Sí, dime. Y hoy voy a reaccionar a Jimmy Humilde desde abajo, no sé nada sobre Jimmy, solo fui al canal Rancho Humilde porque hice reacciones a Nathanael Cano, Ovi, Gerencia de Patrones, y un poco más, pero la nueva era, la combi lombiana, y solo elige esto porque tiene dos millones de views y sí, no sé, es un corrido tumbado, es trap, pero vamos. ¿Desde abajo? De próxima, desde abajo. Desde abajo. Ahí está, en el canal de Rancho Humilde, en este momento presentamos desde abajo, Jimmy Humilde. Dime información sobre Jimmy, tiene Milde en su nombre, quizás es importante, tiene todo el clan, creo que vi Nathanael. En las cuatro de la mañana, a qué buena de velada, un tequilazo, un mal viento, me despierto, pues no pasa nada, mucho gusto, soy chicano, de corazón mexicano, de corazón mexicano, de corazón mexicano, ahora sí se arriman solos cuando miran cuánto generamos, soy medio chicano. Soy de las calles, soy de las calles, yo con mi raza identifico mis inicios, yo hablo su lenguaje, un sueño loco sin ni un peso en el bolsillo, ¿quién iba a pelarme? Pero a mí el viejo me inculcó, a nunca arranjarme. Hasta el cielo viejo, puro Rancho Humilde. Dime, ¿él es de Los Ángeles o dónde? Oh, herencia de Orbi, ya tiene todo el clan. ¿Dónde es Junior? Junior es el otro. Hice reacciones de... Y hace un clásico en un beso, en una troca para la ruteada. ¡Chao! A mi viejita. ¡Como la quiero, vieja! Ella es mi reina y todo el tiempo le agradezco por darme la vida. ¡A ti es! En mis dos manos y en mi cuello traigo mielitos como me brillan. Son mojados. ¡Saludos, compa Roque! ¡Compa JP! ¡Revolutional y Milde! Dime la información sobre Rancho Humilde y la historia. Quizás es interesante. No sé nada, es la verdad. Pero sé que, pensé que ellos tienen una relación como los Estados Unidos o California. Quizás porque él es de los Estados Unidos. Si sigue, dime información sobre Rancho Humilde, Jimmy Humilde, cosas así. Es el último del video. ¡Chao, mis chinitos!